Lluvia hay en tus ojos, nubes en tu corazón Y tristeza lo que encierra, lo hermoso de este amor Tú te vas y lo entiendo, cuánto tiempo no lo sé Solo me pregunto y me preguntaré, ¿por qué? ¿por qué? Sé que me has querido siempre, con todo me has dado amor Ahora veo, me mentiste, y me has roto el corazón Hoy me siento y te pienso, y veo la distancia que hay De aquello que sentimos, y que nunca volverá Lluvia hay en tus ojos, nubes en tu corazón Y tristeza lo que encierra, lo hermoso, lo hermoso de este amor Lluvia hay en tus ojos, nubes en tu corazón Tristeza Lluvia hay en tus ojos, nubes en tu corazón Lluvia hay en tus ojos, nubes en tu corazón Tristeza Lluvia hay en tus ojos, nubes en tu corazón Lluvia hay en tus ojos, nubes en tu corazón Tristeza Lluvia hay en tus ojos, nubes en tu corazón Tristeza Tristeza Tristeza